Yo no quiero vivir con este amor compartido Yo no quiero seguir con este juego prohibido Cuéntale quién es tu abrigo en las noches cuando tienes frío Cuéntale que tú sin mí, cuéntale que yo sin ti No vamos a ningún lado porque estamos enamorados Cuéntale que yo sin ti, cuéntale que tú sin mí No vamos a ningún lado porque estamos locos de amor Baby, dile la verdad que conmigo quieres estar Él lo tendrá que aceptar, verá que estamos locos de amor Después de la tormenta viene la calma Después de un día nublado siempre sale el sol Después de una noche contigo en mi cama siempre quedará tu olor No lo puedes negar, lo que tú y yo sentimos es algo muy real Por eso tú me pides que te pase a buscar Empiezas el juego y no quieres terminar Cuéntale que tú sin mí, cuéntale que yo sin ti No vamos a ningún lado porque estamos enamorados Cuéntale que yo sin ti, cuéntale que tú sin mí No vamos a ningún lado porque estamos locos de amor Baby, dile la verdad que tú sin ti, cuéntale que tú sin ti No vamos a ningún lado porque estamos locos de amor